Y para todas las madrecitas, abnegadas para sus hijos, con amor y cariño. ¿Dónde estás mamita linda? Dime por qué te alejaste. ¿Dónde estás mamita linda? Dime por qué te alejaste. Dejándonos triste y solas en la vida, pero de mamá no tuve en mi vida. ¿Dónde estás mamita linda? Dime por qué te alejaste. ¿Dónde estás mamita linda? Dime por qué te alejaste. Dejándonos triste y solas en la vida, besos de mamá no tuve en mi vida. Con el cariño de siempre, para Alfredo Díaz Palomino, Josefina Canal y Flavia Palomino. Una carta me ha llegado, un día menos pensado. Una carta me ha llegado, un día menos pensado. Dentro de esa carta vino su retrato, le doy gracias al divino por cuidarla. Dentro de esa carta vino su retrato, le doy gracias al divino por cuidarla. Y con el cariño de siempre, para ti madre linda, Jacinta Orellana de la Cruz, goza la vida. Vuelve pronto, madre mía, extrañamos tu presencia. Vuelve junto a tus hijos, nunca más nos abandones. Vuelve pronto, madre mía, extrañamos tu presencia. Vuelve junto a tus hijos, nunca más nos abandones. Baila pero sin llorar, Raúl Villegas y esposa, Justina Huamaní y la pequeña Mayeli Villegas Huamaní.